Enfermo de la mente, ese historiador es un racista, es un racista, él cree que todos nosotros somos chusmas. Carrera Dama se llama, es un racista, él cree que el pueblo es chusma, que Chávez era una chusma, que Chávez votó los reales dándole a la chusma, etc. Cuando las élites pensantes del país eran las que tenían que tener el control del país, etc. Así piensa ese señor que es el asesor de la otra señora enferma de odio, de clasismo y de racismo, que es la diputada María Corina Machado. Pero ahí ellos decían algo muy grave, que ahora quieren banalizar absolutamente, que es que Ramón Guillermo Aveledo, y estoy diciendo nombres porque son cosas graves, hay que decirlas, fue a hablar con la subsecretaria del departamento de los Estados Unidos a plantearle que en Venezuela, para resolver esto tenía que haber un golpe de estado, una crisis, que esto no tenía solución electoral. Fueron a arrastrarse, a vender la patria. ¿Qué significa un golpe de estado o una crisis en Venezuela? ¿Quién va a ponerlos muertos? Ah, ellos, ellos no, tienen sus aviones para Miami. Vamos a poner nosotros el pueblo. ¿Por qué Venezuela no tiene derecho a vivir en paz? ¿Por qué ustedes productores y productoras no tienen derecho a recibir su crédito e ir a sembrar en sus fincas, en sus haciendas, en paz y en tranquilidad? ¿Por qué tiene que haber una cúpula de la burguesía planificando con gobiernos extranjeros o ofreciéndose a gobiernos extranjeros para producir violencia, desestabilización en Venezuela? ¿Por qué? ¿Quién les da el derecho a ellos a promover la intranquilidad, la angustia y la violencia entre los venezolanos y las venezolanas? Deberían responder. El señor Abeledo debería responderle a este pueblo ¿Por qué carajo está buscando apoyo para un golpe de estado contra un gobierno democrático, legítimo, como es el del compañero presidente Nicolás Maduro? ¿Por qué está buscando apoyo en un gobierno extranjero para venir a perturbar y a generar violencia en Venezuela cuando lo que nosotros queremos es vivir en paz, trabajar para tener prosperidad, desarrollar a nuestro país con más plantas de tractores, con más plantas de chocolate, con más plantas de plátano, como vamos a inaugurar varias plantas de chocolate en Mariche, en Los Teques, plantas como esta, un poco más pequeña, en la recta de Higuerote también estamos construyendo una. Aquí también una segunda planta de procesamiento de plátano. Eso es lo que queremos los revolucionarios, los socialistas, los chavistas, que la patria se haga grande. Pero hay unos que dicen ser venezolanos, que lo que viven es con el puñal aquí. Y mientras este cuerpo, que es la patria, nosotros estamos trabajando, produciendo, etc., estudiando, buscando la prosperidad para uno, para la familia y para toda la patria, bueno, hay unos que andan con una puñalada. Es como que uno estuviera sembrando, trabajando, estudiando y hubiera, ¡ah!, una puñalada aquí, ¡ah!, otra puñalada aquí.